Amigos, llegué a una casa para cortar la yarda y salió mi cliente con un recogedor y una escoba y me dijo, perdón, no me acordaba que hoy ibas a venir para cortar la yarda. ¿Me permites un momento para recoger el excremento de los perros? Y yo le dije, sí. Cuando terminó de recoger el excremento me dijo, ¿quieres agua o quieres un refresco? Amigos, esos clientes queremos más.